Estamos a unos días de que salga la primera beta de iOS 18. En este vídeo te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que saber antes de actualizar a esta versión. Así que vamos a empezar por algo muy importante que es sabiendo los plazos, cuándo sale cada actualización y todas las betas. Para empezar, este lunes, es decir, el día 10 de junio del 2024, se presentará iOS 18 con todas sus novedades en un evento que se llama WWDC 2024. Después, inmediatamente de este evento, saldrá la primera beta de iOS 18. Esta beta es para desarrolladores, pero ahora os explicaré cómo podemos instalarla. Obviamente, luego os diré si es recomendable o no, pero los plazos son los siguientes. El día 10 de junio tenemos la primera beta de iOS 18. Normalmente tardan dos semanas en que la probemos y todo, hasta lanzar la segunda beta de iOS 18. A partir de la tercera beta, ya es semanal la actualización hasta llegar hasta la beta 8 aproximadamente, que entre estas fechas sale la beta pública, que es una beta un poquito más abierta y un poquito más estable. ¿Hasta cuándo? Pues aproximadamente hasta el mes de septiembre, que a mediados de este mes es cuando saldrá la versión final ya para todo el mundo. ¿Cuándo exactamente? Pues yo espero que la versión final de iOS 18 se lance aproximadamente entre la semana del 16 y la semana del 23 de septiembre. ¿Basándome en qué digo esto? Pues exactamente en los lanzamientos de las anteriores actualizaciones. Por ejemplo, iOS 17 se lanzó el 18 de septiembre, iOS 16 el 12 de septiembre y iOS 15 el 20 de septiembre. Como siempre, entre el lunes y el martes de esas semanas. Como os decía antes, siempre a mediados de septiembre. Si seguimos con estas fechas, este año también debería suceder lo mismo. Así que antes de que me lo preguntéis, aún no se saben definitivamente los dispositivos compatibles. Es por eso el lunes estáos atentos porque os comentaré todos estos detalles. En principio deberían ser los mismos dispositivos compatibles con iOS 17. Pero vamos allá con cómo actualizar. Pues lo único que tendremos que hacer es irnos aquí a los ajustes, a general y aquí en actualización de software. Nos vamos a ir a actualizaciones beta y aquí nos deberá aparecer en el momento que salga la primera beta de iOS 18. Una opción que ponga iOS 18 developer beta. Tendremos que seleccionar y ya nos aparecerá la beta de iOS 18. Yo como consejo también os recomendaría registraros en esta web que vais a ver aquí. Que es la web de betas de Apple. Al menos estar aquí registrados para no tener ningún problema en caso de que las cosas cambien algo este año. El registro es totalmente gratis y os lo aconsejo. Y ahora vamos con las cosas que debes hacer antes de actualizar. Son cosas muy importantes para no tener problemas con la primera beta y con la actualización de iOS 18. Lo primero de todo es hacer una copia de seguridad en iOS 17. Es decir, una copia de seguridad antes de actualizar. Puedes hacer esta copia en iCloud o puedes hacerla también conectando tu dispositivo a tu PC o a tu Mac y haciendo una copia de seguridad directamente ahí. Es algo muy sencillo y creo que es súper recomendable. ¿Por qué os digo esto? Porque si entramos en iOS 18 y hacemos una copia de seguridad con iOS 18 y luego volvemos a iOS 17, esa copia de seguridad no será compatible con iOS 17. Así que os recomiendo siempre hacer una copia antes de actualizar para que no haya ningún problema. Lo segundo también muy importante, liberar espacio de almacenamiento. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque antes de actualizar vamos a necesitar entre 7 y 10 GB de almacenamiento libre antes de actualizar, antes de que nos deje actualizar. Así que os recomiendo borrar algunas aplicaciones que no utilicéis, liberar algo de espacio, sobre todo de vídeos, hacer, por decirlo así, una especie de limpieza de todos los archivos que no utilizáis de todas las aplicaciones, de todos los vídeos que os sobren. Así que muy importante también este proceso. Lo siguiente también es actualizar tus aplicaciones. Más que nada porque hay gente que no actualiza sus aplicaciones y son muy importantes para la corrección de errores y también para la mejora de la estabilidad y el ahorro de batería. Así que mucho ojo con este aspecto. También actualiza todas las aplicaciones que puedas. Como noticia de última hora también os la suelto por aquí. Parece que Apple va a lanzar una aplicación exclusiva de contraseñas. Es una aplicación que no esté integrada dentro de los ajustes y obviamente para facilitar la gestión de nuestras contraseñas y creo que es una muy buena noticia. Aún no sabemos más detalles pero esto está circulando en las últimas horas y parece que por fin se va a cumplir de que tendremos una aplicación de contraseñas de Apple exclusiva en nuestro dispositivo. Y por último, no menos importante, suscríbete a este canal para estar enterado de todas las cosas. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp porque ahí compartimos todas las últimas horas antes que en cualquier otro sitio. Y algo también que os quiero decir y que me preguntáis es si recomiendas o no la instalación de la beta de iOS 18. Pues este lunes os voy a decir qué tal funciona. Os diré también cómo evoluciona esta beta, qué novedades tiene. Pero en general no recomiendo instalar esta beta en el dispositivo principal que utilices. Si quieres, si te hace mucha ilusión puedes instalarla pero atente a las consecuencias de tener una menor duración de batería y de también puede que haya errores, fallos en ciertas aplicaciones que obviamente el primer día no van a estar optimizadas y puedes tener ciertos problemas a la hora de navegar fácilmente por tu aplicación o simplemente en las aplicaciones de tu día a día. Así que no recomiendo instalar en el dispositivo principal. De hecho, yo los instalo en dispositivos secundarios y es lo que recomiendo a la mayoría de personas para instalar esta actualización. Así que chicos, hasta aquí llegamos al final del vídeo. ¿Alguna otra recomendación que os haría? Pues la verdad es que tengáis mucho cuidado y esperéis antes de instalar la beta a que suba el vídeo al canal porque ahí os diré toda la información que necesitáis saber tanto antes como después de esta actualización. Es importante no cometer ningún error porque luego vienen los lamentos. Luego, Manu, ¿cómo hago para volver a tener como estaba todo antes? Pues mucho ojo, ¿vale? De siempre, mírate este canal, sigue paso a paso todos los consejos y si tienes que volver a ver el vídeo, vuélvetelo a ver que no hay ningún problema. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre, muy atentos al lunes porque presentarán un montón de novedades y tengo muchas ganas de conocer estos detalles. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente punto del vídeo que me ayuda muchísimo. Ahora sí, chao, chao. ¡Gracias!